Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 El tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad Cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida Y yo lo único que puedo desear es que termine su carrera escolar Que no se fije en ninguno de los tiburones Que al mirar como desarrolla le tiramos lo tres Pues para mí es solo una niña y va muy bien Saco mis ojos, tiene mi mente también Es la princesa de mi reino y tengo miedo Que venga a un charlatán y le ponga encima un dedo Que venga a un charlatán y le ponga encima un dedo Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable Cuando tengo un noviecito olvidarme de los mitos de que no es conveniente